Muy buenas tardes a todos Vamos a dar inicio al live de hoy Y como es de costumbre Dar unos minutos para que mucha gente se pueda conectar Vamos subiendo, gracias a Dios, rápidamente Hay gente que se conecta No hay papel para allá Muy bien Vamos poco a poco subiendo Vamos a dar unos minutos más Para que más personas puedan conectarse Compartan el video para que así muchas personas puedan Ver lo que vamos a hacer el día de hoy Y así hacemos crecer más esta comunidad Muy bien Saludos para el compañero de Arisa En Salvador A Arisa Orozco, buenas tardes Yorleni, bendiciones Vamos a dar un par de minutos más Vamos a dar un par de minutos más ¡Gracias! Brenda, Indiana Bueno Día del panadero Es hoy, dicen No, yo pensaba que era el 20 ¿Cómo se llama? Como el El 15 de octubre, ¿no es cierto? Estoy perdido yo Saludos a los de Guatemala Sergio González, muchas gracias Ya casi vamos a iniciar, es que creo que Son 3 y 5 Vamos a dar un poquito más, porque hay poquita gente conectada No sé qué pasa hoy No sé qué sucede, que hay poquita gente conectada Quiero que suba ese número para poder empezar Anthony, saludos Henry El día de hoy vamos a hacer un pan de masa madre Pero con ingredientes muy nuestros Con maíz y queso Es un pan que a mi me gusta mucho Aparte que la forma es bastante peculiar Sé que les va a gustar Vamos a dar un par de minutos Ahí varias personas me han pasado fotos De los panes que han hecho Que están quedando muy bien El chapata me han pasado varias gente Y está quedando espectacular Excelente Marcela Umaña, buenas tardes Lilian Orrego, buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Adit Ya vamos subiendo Ya vamos subiendo Ya vamos subiendo Quiero que mucha gente pueda traer acceso a esto Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Vamos a hacer un pan de masa madre con maíz y queso Buenas tardes Bueno vamos a iniciar yo creo Porque parece que no van a conectarse a mas personas Ok Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Un pan de masa madre No se puede hacer en dos horas Cuando hacemos un pan de masa madre que dura poco tiempo No vamos a tener los beneficios nutricionales que es Normalmente una masa madre nos da con sus correctos procesos de producción Acá tenemos una masa que tiene un 80% de harina fuerte Y un 20% de harina de comal, de maíz También tiene un 10% de queso bagazes O puede ser parmesano O cualquier queso seco fuerte de sabor Que nos sirva para potenciar ese sabor a queso Entonces don Henry en un momento que tenga una pregunta o algo me dice verdad Ok Tenemos acá 3 kilos de harina En su composición Serían 80% de harina de maíz Perdón, harina de trigo Y un 20% de harina de maíz Con un 70% de agua Ok Un 2% de sal Y sin levadura Si es correcto bravo Henry Correcto si Ok tenemos un pan Si Hagan ameneces Que van a hacer hoy Como se llama? Pan de masa madre con maíz y queso Ok Tenemos un pan Fermentado únicamente Con levadura salvajes El proceso de este pan Lo hicimos el día de ayer Y dejamos reposando el bloque toda la noche El frío Ok No te sirve para eso No te sirve para eso No te sirve para eso Quanta persona tenemos? Eh... 54 vamos a hacer porciones de 800 gramos recordemos que al tener maíz tenemos un pan con un poquito menos de gluten y tenemos un pan con menos gluten presente al final de su elaboración con el proceso de la masa madre Juliana y Andrea, saludos desde Colombia saludos para todos Ana Ramírez, hola Magaly Morales, ¿cuál harina de maíz usó? Harina del comal Harina del comal ya es que rico que huele esta masa por su fermentación y por el queso que tiene y demás tiene un olor bastante agradable muy bien vamos a preformar de esta manera hay que tener cuidado porque como tiene menos gluten puede tender a rasgarse un poco más recuerden que el preformado va a ir de acuerdo a la forma final en este caso la forma final es un poco alargada entonces quiero que el preformado sea alargado no puedo reformar como bola si después quiero alargar se me va a reventar la masa por favor repetir los porcentajes eso lo vamos a ver ahorita Sandra Soto, buenas tardes esa harina del comal ¿dónde la consigo? ¿la consigue? no, ¿dónde vive? creo que todo ¿de dónde vive Sandra? Sergio González Chefs, ¿recomienda usar una masa madre activa directa o el frasco? no sé a qué es que prefieren sí vamos a dar un poquito de reposo acá mientras hablamos de nuestra masa Laura Zamora nos dice con qué propósito se usa harina de maíz por un tema de sabor valor nutricional y también porque estamos usando productos bastante nuestros en otros países se usan harina de centeno harina de espelta de camuf en Centroamérica tenemos mucho maíz hacemos paz como ahí también aquí podemos ver la preformada un saludo para Susan Herrera María Calvo hola, ¿qué hacen hoy? llegué tarde tenemos un pan sourdough de maíz o un pan de masa madre de maíz tenemos en la formulación ¿qué? no? no 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 Aquí tenemos la base, ¿verdad? Harina fuerte, harina de maíz, sal, queso seco con polvo y agua, me falta la masa madre. Masa madre dura. Sí, correcto Sandra, ¿se puede conseguir en Maica? Sí, son de carcajo, me la piden a mí también, ¿la puedes conseguir acá en la bodega de la panadería? Correcto, aquí en la planta de Artepan tenemos a la venta productos de materia prima para sus panes en sus casas. En la madrugada, al 10% serían 300. 300. Y si, en la madrugada, pronto. Sí, correcto. Y, esta fórmula final. ¿De dónde viene ese nombre? Nos pregunta. Es el de la masa madre, ¿verdad? Saúl es masa ácida en inglés. Masa madre en inglés. Mariana de los Ángeles, Montero, nos dice, ¿masa madre de maíz o con maíz? No, el pan es con masa madre normal, aunque también podría ser una masa madre de maíz. En este caso, lo que añadimos fue la fórmula. Lo ven acá. Entonces, vamos a explicar un poco la fórmula. Tenemos harina fuerte un 80%, que el 80% de 3 kilos son 2.400. Este, el 20% de 3 kilos son 600 gramos. El 2% de 3 kilos son 60 gramos. El 10% de 3 kilos son 300 gramos. Y el agua, el 70% son 2.100. Cuando hablamos de masa madre dura, recordemos que la masa madre dura viene acompañada del 50% de agua. Si hablamos del 10% son 300, más la mitad del agua, 450, que lo vemos reflejado acá. La fórmula final, lo que yo hago siempre es que resto esto y resto esto. Entonces, 2.400 menos 300 es igual a 2.100. Harina de maíz lo aporta, sal lo aporta, queso seco lo aporta y agua aporta 150 gramos. Aquí se lo rebajo a los 2.100, quedan 1.950, más los 4.50 de masa madre que están abajo. Esta sería la fórmula final. Bien, cuando ya tengo yo, mi pan lista. Bien, vamos a dejarla ahí un momento y vamos a ponerle un poquito de prenda. ¿De dónde? Ok. ¿De dónde queda? Dice al cepán. Lo que pasa es que tenemos que limpiar sus, mi depende de un lado. ¿No puede lima la oliva, mi saliva? María de los Ángeles,ла sur el nombre de Cartago, al puro frente de la jardinería Lindavista. Haberle los números no solos camerás. Si, es Leo. 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 Para que la gente pueda preguntarte los insumos. Antonio Quiñones, esta página es de Costa Rica, ¿verdad? Correcto, Antonio. 7295 El número de teléfono para contactar los insumos es 7295 6653 Ahí nos llaman, nos ponen en contacto con don Leo para lo que ocupe para sus panes en sus casas. Repetimos, 7295 Repetimos, 7295 6653 6653 Estamos para servirles. Muy bien. Necesitamos darles por eso, para explicarles un poquito el proceso. Fórmula final. Ya tenemos la fórmula final. Un saludo para Sergio Artáez. Desde Uruguay, ¿correcto Sergio? Muchas gracias por estar con nosotros. Compartan la página. Mis colegas panaderos. Para que mucha gente pueda ver esto. Un saludo para Hilda. Buenas tardes Hilda. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Bolo? Si. Correcto. Vamos a volar. Deberíamos. Un saludo para que. Un saludo. Un saludo para que. Un saludo para que. Un saludo para que. nos pregunta Gerardo dice Fabián la masa madre cuánto tiempo de reposo lleva para ser considerada así, no lleva levadura no, no lleva levadura por ejemplo, una masa madre normalmente es un proceso bueno, pues invito a que vean, a que se metan a mi página a mi canal de Youtube se llama Baking Lab by Fabián Solano donde explicamos paso a paso como hacer la masa madre esto para que pueda agreglar un poco mejor pero, una masa madre normalmente dura unos 7 días en que en formarse y más o menos voy a tener una actividad estable, yo puedo hacer pan ya a los 7 o 8 días pero voy a tener una actividad estable como hasta los 15 días la idea es que mi masa madre pueda crecer, triplicar su volumen en menos de 2 horas ese sería el, como se llama en menos de 3 o 2 horas eso sería el indicativo de que mi masa madre tiene el suficiente poder fermentativo para hacer crecer un pan vamos a ver paso 1 un saludo para Alfonso José Gutiérrez desde Nicaragua para Panadería Aster un saludo para Panadería Aster paso número 1 mezclar ingredientes Liliana Liliana Sibaja nos dice feliz día del panadero Fabián y a todos los panaderos hoy es su día bueno, no sé dónde porque yo creo que yo sabría que es otro día ¿verdad? lo hice en octubre si, algo así pero no sé paso 1 mezclar ingredientes y formar masa acá podemos usar varias técnicas sea que tenga amasadora o las técnicas de que les he explicado de reguleces y reposos para desarrollar gluten eso les va a servir muy bien Hilda Vivas nos pregunta ¿se puede cambiar la masa de madre por algún prefermento rápido? si se puede pero ningún prefermento rápido ningún prefermento rápido les digo una cosa el pan rápido no es un pan bueno si nos saltamos los procesos o cambiamos algún ingrediente de algún pan deja de ser artesano si cambiamos el proceso para hacerlo más rápido pues ya deja su calidad cambia el pan de calidad no es rápido y el ingrediente principal es la paciencia paso 2 fermentar en bloque 24 horas a 7 grados en la caja Juan José Pozuelo saludos desde Guatemala saludos compañeros Ana Luisa Orozco ¿podría alguien escribir cómo se llama la página de YouTube? yo voy a ahora a poner el enlace para que lo puedan buscar ahora más fácilmente se llama Baking de horneo acá Baking Lab B Fabián Solano o Bye Fabián Solano ahí se lo escribieron Ana Carolina muchas gracias gracias muy bien tenemos acá paso número 3 que sería pesar y preformar paso 4 fermentar bueno formar y fermentar paso 5 horneo vamos a ver cada uno de los pasos tenemos en el paso 1 mezclar ingredientes y formar masa en este caso podemos usar las diferentes técnicas de amasado que hemos aprendido ya sea manual o con amasador paso 2 fermentar en bloque 24 horas a 7 grados centígrados aproximadamente paso 3 pesar y preformar que es el caso que hicimos ahorita paso 4 lo que vamos a seguir ahorita a hacer que es formar y fermentar y el paso 5 va a ser el horneo una pieza de estas puede estar entre los 240 grados centígrados durante 40 minutos 45 minutos más o menos ok estamos ¿hay alguna pregunta? ¿hay alguna duda? por ahí María de los Ángeles nos pone excelente esa explicación de la masa madre todas muchas gracias por compartir Fabián buenas tardes bueno se nos están integrando más personas en este momento excelente excelente compartan la página para que mucha gente pueda ver este video ¿qué es lo que está haciendo? nos dice hola ¿qué pan está haciendo hoy? pan de mazamadre con maíz un sabor de maíz Laura Javier lo estaba esperando muy bien vamos a para que veamos pasos para que veamos pasos correcto ya tenemos cualquier pregunta ahorita vamos a formar alguna pregunta alguna duda con mucho gusto muy bien vamos a formar bueno no se puede también nos vemos esta Gracias. Vamos a empezar a formar. Ya le dimos un poquito de reposo y vamos a formar como si fuera una baguette, pero en este caso en vez de estirar pared, voy a estirar más de un lado que de otro. Me van a quedar así, con una cabeza, así va a quedar. Para los que pedían pan de exhibición, este es un pan de exhibición, porque tiene una forma muy peculiar. Ahorita lo vamos a hacer. Ruth Gutiérrez nos dice cuánto tiempo hay que dejarlo crecer. Los fermentos finales después de una larga noche de fermentación son cortos. Ahorita lo que yo hice fue que preformé y el reposo que le di no es para tanto que crezca, sino para que nada más se relaje. Y ahora le voy a dar quizás una media hora más o menos de reposo en el fermentador. Gracias. 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 Les recuerdo que pasamos el curso de cómo emprender una panadería en época de crisis. Lo pasamos para una semana. Empezaba este lunes pasado, pero no, va a empezar el próximo lunes. Por si todavía hay gente que quiere meterse, se puede meter todavía. Ruth Gutiérrez nos dice que tiene forma de mazo de bambam, de los pica piedras. Así es. Arran, ¡sé! Lleva el... ... H alright, ya está. de otro otro vamos a agarrar el primero vamos a pasar el bolillo vamos a dejar un poquito plano con una lavaja vamos a cortar superficialmente de esta forma como una cuadrícula vamos a dar vuelta a nuestro pan y vamos a enrollar de esta forma hasta el centro y hasta el centro unimos acá volvemos a dar vuelta tenemos acá nuestro pan y vamos a hacer esto a cortar aquí más o menos dos veces ahora parece una medusa tenemos acá mostrar más o menos y Luis Arriola saludos desde Guatemala un saludo para Luis Arriola gracias por acompañarnos betty evangelista por favor repetir la receta bueno ya entonces que va en el video de nuevo sí porque la receta ya la borramos de la pizarra Magaly Morales dice hermoso Liliana Sivaja saludos para Liliana gracias a Janet Barrios saludos desde Guatemala saludos correcto correcto Laura una mazorca maíz Ana Luisa Orozco nos dice qué bonita forma nunca había visto un pan de esa forma la idea es que podemos aprender de diferentes técnicas de oración de panes y podemos sorprender al consumidor con diferentes formas también aquí va paso a paso como se hace como se hace como se hace así así Gracias. Vamos a poner un poquito de orina de maíz para que se vea rústico. Y lo vamos a meter al fermentador. Ángela Fernández nos dice que hice el batar y esa anesa con cebolla rallada y especias. Es demasiado delicioso. Qué bueno. Qué bien Angie. Gracias. 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 Saludos desde Guatemala. Saludos. Saludos. Pan diferente para que podamos ofrecer. O poner en sus vitrinas ahí para que la gente pueda ver. Un pan completamente distinto para un buffet, para un servicio de comida. Vamos, un poquito. Vamos, un poquito. Gracias. Ana Bautista, demasiado bonito. Muchas gracias. Gracias a usted, Ana. Gracias. 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 Gracias.